Con un efusivo puntapié inicial de la alcaldesa de Viña del Mar, se realizó la última visita inspectiva al Estadio Sausalito por parte del Comité de la FIFA. Ante el inicio de la Copa Mundial Sub-17 a realizarse en octubre, llegó la delegación hasta el recinto Viña Marino, donde destacaron los avances de las obras, que los habían dejado bastante preocupados luego de su última visita. Como saben había cierta preocupación entre octubre y enero por cómo estaban avanzando las obras, veo que hay mucha dedicación, mucho interés, que se ha puesto mucho trabajo y mucho esfuerzo en llevar al Estadio adelante. A finales de mayo digamos que le estamos dando de plazo a algunas sedes para que entreguen una serie de documentos y valores que estamos necesitando. Vemos un gran avance después de la última visita que hicimos con FIFA en enero y eso nos tiene muy contentos y ahora vamos a entrar por supuesto al detalle, a ver todas las áreas específicas para ver los plazos y cuándo están listos. Nos interesa mucho que el estadio se pruebe, para nosotros es muy positivo que esté Copa América, sabemos que va a ser una gran fiesta Copa América porque así podemos ver qué ajustes hay que hacerle a todos los sistemas nuevos que tiene un estadio de esta envergadura y un estadio de nivel mundial. Mundial Sub-17 que se desarrollará en nuestro país entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre y serán seis regiones las que albergarán los partidos, donde participarán 24 delegaciones. Otro evento deportivo de relevancia internacional que albergará Viña del Mar y el nuevo Estadio Sausalito. Aquí estamos una vez más en este estadio y de verdad muy contenta de recibir esta mañana al comité de la FIFA para la Sub-17, el campeonato mundial que vamos a tener en octubre. Y por supuesto para que vean todos los adelantos, los trabajos que se están haciendo y que vamos a tener el estadio como fue nuestro compromiso desde un principio. Es un estadio que ha gustado bastante y que ojalá que lo inauguremos ya antes de fin de este mes con un partido de fútbol donde la NFP va a evaluar cómo funciona este estadio con un partido de fútbol prácticamente realizado obviamente por equipos profesionales. Este martes se realizará en la Ciudad Jardín el lanzamiento oficial de este campeonato, dando a conocer la fecha de ventas de entradas, el recorrido de la Copa por las ciudades, entre otras actividades. Para el próximo 6 de agosto realizarse el sorteo de los equipos para saber en qué estadio disputarán cada partido y dar inicio a esta fiesta del fútbol. Gracias.